GTA Online, otra carrera con amigos Kevin, Michael, Gio Senderos y Starbuck Qué animal, qué animal Uy, y esto qué fue, y esto qué fue Carrera de obstáculos A ver, esto no es de correr, esto es de ir normal No, 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 me fui No, 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 también me fui Esto está de ir suave Por ahí va No, 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 no No, frena, frena Frena, frena Niña, te vas a parar No, cuidado Cuidado Frene Pero es que No, aquí toca ir frenadito Vamos, yo los espero Ahora sí Yo quiero comer con ustedes A ver, a ver, a ver, a ver Sí, lo pasé No, cierre el pato de tu cámara Hay una mala noticia Hay una mala noticia Primero va muy lento No, hay una muy mala noticia Este carro no frena Primero se le soltaron los frenos Va de regreso De su vida Sí Se le quebraron los frenos No, no, no Ahora, la mala noticia es que Ya voy para arriba Estoy solo contra el mundo Sí ¿Se cae que volver a subir? Sí No, no, no Animal Él está por ahí Tío, pero me está reempujando Con un T-20 No, no, no No, 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 no ¡No! ¡Explózalo a uno, pero no me muero! ¡Me voy para un lado! Te odio Te odio A un amigo que va con un T-20 blanco No Vamos a subir Voy para arriba Es con vos A ver Tiene el nuestro compañero de TV en amarillo ¡Mira, es que Tío, mira! No tengo idea Debe ser Tío Es un amigo ecuatoriano, un suscriptor de mi canal A ver No, 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 no No hacías No hacías No hacías ¡No, no! ¿En serio? Tío, que yo he jugado a uno y yo también me refugio Es que soy chico Acabo de olvidar a Gio Un saludo muy especial a Gio Te estoy queriendo mucho, Gio Yo no sé hacer estas clases de carreras Te vi, te vi, te vi la negra intención, Kevin Y llegué hasta arriba Voy subiendo, por favor, no me tumben que ya voy a llegar No, 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 no Me fui por un lado del punto ¡Cómo, tío! ¡Me ha echado! Starbuck Me fui por un lado del punto ¿En serio? Sí ¡Me han echado, tío! Yo me salgo de la carrera ¡Me han echado! Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué clase de jugador me ha echado! ¡Qué le vitro! No, no, no te echaron Fue GTA A veces pasa Lo sacó Lo sacó No porque si alguien... ¡Venga! Me voy a tirar clavado, bomba. Tercera victoria de la noche. No, yo al paso que voy voy a hacer mi otro anete. Hoy es mi noche. A ver. Vamos, vamos. ¡Hay una barrera invisible! Sí. ¡Me voy en reversa! Lo cogí, we madre, lo cogí. ¡Me arriesgutando que me voy en reversa, tío! Ahora sí, para abajo otra vez. ¿Qué le faltó? Voy para abajo. Ahora sí a vengarme. ¡Ah, yo voy de primero! Voy a vengar. Me voy a vengar. No, no, no. No, no, no. Me hubiera ganado. ¿Cómo? Si me vengar, no lo hubiera tumbado. No, no hubiera ganado. Y me tumba. ¡Aca! Ya voy a chocar a la pelota. Me la díaz. Uy, está ahí, está ahí. ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Amor, venga, juega este que yo voy a organizar cuadernos! Gracias, Javier, fue que perdí la carrera. Por aquí. ¡Ay! Se fue. ¡Ay, me quedé a chequear de nuevo! No, no se atran apresurados. A ver. ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? Me está lleno. ¿Dónde estás, Kevin? Me caí Sí, pero necesito que vuelva a subir Kevin viene contra usted ¿Dónde estás tú, Kevin? Bajando Él caí, el cuarto en este de la noche o el tercero No, 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 sería el tercero, pero no me lo voy a hacer Voy de segundo No, 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 que es esa suerte que me estás deseando Starbucks ¡Epa! Bueno, ya fue Sigue, Kevin ¿Dónde estás, Kevin? A ver, yo voy a echar sal Sí, 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 sí No te paro, no te paro A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está Kevin? Ya, ya, ya Ah, ya vas bajando también Ya, ahí está voy a bajar ¡Epa! Casi me sacó No te va a salir Ahora sí ¡Wiii! De segundo ¡Cap! ¿No lo coño? Sí, 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 claro Faltaba más Ahora sí Así va bien, Kevin, así va bien Bueno, señores, no olviden Dar like, suscribirse y los espero por mi canal Chau, chau Chicos, despídense Chau Hasta la próxima Chau, altísima Chau Chau